Este módulo te va a permitir tener una visión general de la herramienta Moodle. Se trata pues de un vídeo introductorio para que puedas familiarizarte con las principales opciones y comiences a trabajar en los aspectos básicos de tu asignatura. Una vez que hayas finalizado este primer módulo, serás capaz de manejar las herramientas de edición, actualizar tu perfil, incorporar los datos referentes a tu asignatura y saber qué información has de aportar en ella el primer día de clase, entender cómo funcionan las vías de comunicación con tus alumnos, chat, mensajería, correo, folos, y establecer contacto con ellos a través de grupos y agrupamientos. Con la finalidad de que puedas comprobar cuál es el resultado que ve un estudiante con cada acción que realizas como profesor, dispondrás de dos perfiles. Para poder alternar entre ellos, necesitarás tener abiertos dos navegadores y en cada uno un perfil distinto, por ejemplo, en Chrome como profesor y en Firefox como estudiante. De este modo, a la plataforma Moodle vas a acceder como profesor y con tu navegador Chrome, con tu usuario de dominio único y tu contraseña. Y allí vas a encontrar dos asignaturas. Curso de gestión avanzado a Moodle Online, donde podrás encontrar nuestros contenidos, y curso avanzado a Profesor Online, donde encontrarás las prácticas de esos contenidos. Cuando entras con alumno, con la contraseña que te hemos enviado por correo, podrás realizar las tareas que has creado anteriormente como profesor. Los contenidos que verás en este primer módulo son la configuración del perfil de usuario y los bloques que aparecen tanto en la página principal como en cada una de las asignaturas, las instrucciones para crear grupos y agrupamientos, los tipos de foros y cómo utilizarlos, y las herramientas de comunicación, como es el chat, el correo y la mensajería. En este módulo encontrarás una serie de vídeos explicativos que desarrollan los conceptos del mismo. Cada uno de estos conceptos se presenta a través de un breve vídeo tutorial que muestra, mediante un recorrido de pantalla guiado y explicado, cómo utilizar y aplicar la opción concreta de la que se trata. En algunos casos, estos vídeos se acompañan con documentación adicional como presentaciones o explicaciones, que detallan o amplían algún aspecto concreto de dicho contenido. El trabajo de cada concepto finaliza con la realización de una actividad práctica que se debe llevar a cabo en el espacio del curso avanzado del profesor. Al finalizar el módulo, deberás tener en el espacio curso avanzado del profesor completadas las actividades correspondientes al módulo 1. Una vez que hayas completado los cinco módulos, realizado los ejercicios propuestos y se hayan verificado, podrás obtener la certificación final del curso. Confiamos en que este módulo te facilite tener una visión general de la herramienta Moodle, que te familiarice con sus principales opciones y puedas comenzar a trabajar en los aspectos básicos de tu asignatura. Para cualquier duda que tengas, puedes ponerte en contacto con nosotros bien, que estupes en contacto con nosotros.